Bueno, ya fueron varias las oportunidades en las que la Presidenta Cristina Fernández dejó en clara cuál es la postura de la Argentina con respecto a los fondos buitres. Decimos esto porque son horas decisivas de novedades con respecto a la situación de la fragata. Exacto. Ayer el canciller Héctor Timerman junto al Ministro de Defensa anunció que hoy vence el plazo para que el Gobierno de Gana retire el embargo y libere la fragata de libertad de acuerdo a lo que se ha acordado en la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, donde si esto no se cumple el Estado argentino recurrirá en las próximas horas. Argentina se presentará ante la Corte Internacional del Derecho del Mar para reclamar la liberación de la fragata libertad si este martes no se levanta el embargo sobre el buque retenido en el puerto Ganes de Tema desde el 2 de octubre pasado. Así lo anticipó la Cancillería. Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el Gobierno de Gana levante el embargo reconociendo la Convención del Derecho del Mar. El miércoles 14, o sea pasado mañana, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Los representantes legales de la Cancillería ya están en dicha ciudad para iniciar las acciones legales. Timerman aclaró que Argentina ya apeló la decisión de mover a la fragata a otro muelle del puerto de Gana, por lo que nuestro país no desobedeció ninguna orden judicial del país africano al permanecer en el lugar donde fue retenida. La Argentina no está en desacato. En desacato está quien no acepte que hay una medida de no innovar del juez de Gana. Por lo tanto, no es la Argentina la que puede ser acusada de desacato. En la declaración de prensa, el Canciller estuvo acompañado por el Ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien confirmó las gestiones para restituir los servicios de electricidad y agua a la fragata y descalificó esa medida. Autoridades portuarias procedieron a cortar los suministros de aguas y electricidad de la fragata en evidente violación a derechos humanitarios esenciales y a su vez realizaron aprestos de abordaje a nuestro buque en flagrante agresión a nuestra soberanía.